Necesitamos encargarnos de esto. Tenemos que reducir el costo de la vivienda. No tenemos suficientes viviendas en nuestro país. La oferta es muy baja y es muy cara, tanto para los inquilinos como para quienes quieren comprar una casa. Así que construiremos millones de nuevas viviendas y daremos a los compradores de una vivienda por primera vez $25,000 en asistencia para el pago inicial. Porque, miren, la gente solo quiere tener la oportunidad. Mi madre trabajó duro, ahorró mucho. No fue hasta que yo era adolescente que pudo comprar nuestra primera casa. Y el sueño americano es cada vez más inalcanzable para demasiadas personas. Por eso, desde mi perspectiva, es fundamental hacer el trabajo de ofrecer $25,000 de asistencia para el pago inicial a los compradores de una vivienda por primera vez. Hay que darles esa oportunidad. En una declaración que apunta directamente a la creciente crisis de la vivienda en los Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris ha lanzado una dura crítica sobre el estado actual del acceso a la propiedad de viviendas en el país. Con palabras que no evaden la gravedad del problema, Harris subrayó la necesidad urgente de intervención para reducir los costos de la vivienda, tanto para inquilinos como para aquellos que buscan comprar una casa por primera vez. Necesitamos encargarnos de esto. Tenemos que reducir el costo de la vivienda, enfatizó Harris, con un tono decidido. No es difícil comprender la magnitud de la situación. El mercado inmobiliario ha dejado atrás a millones de personas, quienes ven como el sueño de ser propietario se desmorona ante precios que no dejan de escalar. Esta no es una cuestión de demanda desmesurada, sino de oferta insuficiente y precios inalcanzables. La oferta es muy baja y es muy cara, dijo Harris, poniendo en claro uno de los problemas más básicos, pero fundamentales, que aquejan al país. La escasez de viviendas asequibles ha afectado tanto a quienes alquilan como a aquellos que intentan adquirir una propiedad. La consecuencia es un mercado que cada vez se aleja más de las personas trabajadoras, quienes se ven forzadas a adaptarse a alquileres imposibles o a renunciar, al menos por ahora, a la idea de ser propietarios. Frente a este oscuro panorama, Harris ha propuesto una solución ambiciosa, la construcción de millones de nuevas viviendas. Más allá de promesas vacías, esta declaración viene acompañada de un compromiso financiero concreto, la oferta de 25 mil dólares en asistencia para el pago inicial, destinada a aquellos que buscan comprar su primera casa. Porque, miren, la gente solo quiere tener la oportunidad, dijo, apelando a la necesidad de ofrecer una vía accesible para la clase media y baja, quienes ven en la propiedad de una casa un símbolo de estabilidad y progreso. La urgencia de su mensaje tiene raíces personales. Harris compartió la historia de su madre, una mujer trabajadora que luchó durante años antes de poder comprar una casa. Mi madre trabajó duro. Ahorró mucho. No fue hasta que yo era adolescente que pudo comprar nuestra primera casa, confesó. Esta es una experiencia que millones de estadounidenses comparten, el esfuerzo implacable por alcanzar una meta que parece, cada vez más, inalcanzable. Y es que el sueño americano, esa noción de que el esfuerzo individual puede llevar a la prosperidad, está bajo aserio. El sueño americano es cada vez más inalcanzable para demasiadas personas, afirmó Harris, con una determinación que deja en claro su compromiso con el tema. Para ella, la clave está en brindar esa ayuda crucial de 25 mil dólares, una inyección económica que podría ser la diferencia entre una generación que logra la propiedad y otra que se queda atrás. Este tipo de asistencia no solo aborda el problema inmediato de los precios de las viviendas, sino que también busca combatir las desigualdades sistémicas que han marginado a las comunidades menos privilegiadas del acceso a la propiedad. Por eso, desde mi perspectiva, es fundamental hacer el trabajo de ofrecer 25 mil dólares de asistencia para el pago inicial a los compradores de una vivienda por primera vez, reiteró Harris, subrayando la importancia de dar un empuje significativo a aquellos que han sido excluidos del mercado. La propuesta de Kamala Harris, si bien ambiciosa, no está exenta de desafíos. Los críticos señalan que la construcción de viviendas a gran escala y la implementación de programas de asistencia financiera son proyectos que requieren coordinación política, grandes inversiones y una ejecución impecable. Sin embargo, Harris se mantiene firme en su convicción de que es posible transformar la realidad actual. Hay que darles esa oportunidad, insistió, llamando a la acción en un momento en el que millones de familias esperan desesperadamente una solución. Las palabras de Harris resuenan en un momento crítico para el país, en el que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las batallas más urgentes. Su propuesta de construir nuevas viviendas y ofrecer asistencia para el pago inicial no es solo una respuesta económica, sino un paso hacia la justicia social. En un contexto donde las brechas de desigualdad continúan creciendo, su plan busca devolver el sueño americano a las manos de quienes lo merecen, las personas trabajadoras que, día a día, luchan por forjar un futuro mejor. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.